micro de corbata y, por lo tanto, preferimos obtener una medida que sea más segura. Estamos hablando de los datos, de la cantidad de datos que estamos generando al cabo del día, de los datos que generamos, del uso que utilizamos, solamente ese 30% de todos los que generamos. ¿Toda esta tendencia de la que estaba hablando puede cambiar con la guerra de Ucrania? Vamos a ver, el tema de Ucrania es un tema, obviamente, es una pena lo que estamos viviendo. Yo, precisamente, el lunes estuve en el evento y creo que José María Payete y José Andrés, desde Ucrania, nos hablaban de cómo la tecnología estaba ayudando, de hecho, en estas situaciones. Desgraciadamente me ha tocado vivir, en anteriores etapas de mi carrera, situaciones, desde terremotos a crisis, donde la tecnología ha ayudado a conectar a las personas y la tecnología ha ayudado a tomar mejores decisiones. Yo diría, la tecnología y la transformación digital es una realidad, no solamente es un futuro, sino que es una realidad. Y, como decía antes, los datos son la base de esa realidad que estamos viviendo. Por tanto, la respuesta es, yo creo que la tecnología está para quedarse, cada vez la vamos a utilizar de una forma mucho más natural. La forma de interactuar entre nosotros, cada vez, va a ser más digital. Eso no quiere decir que no interactuemos con personas. Desgraciadamente, en los dos últimos años, la situación que hemos vivido con la pandemia nos ha enseñado a trabajar de formas distintas. Esta mañana tenía un desayuno con unos empresarios, donde me decían, oye, César, el 95% de mis empleados no quieren volver a la oficina. ¿Crees que podemos realmente hacerlo 100% digital? Yo creo que es un error hacerlo 100% digital, pero desde luego no vas a tener 100% presencial como lo tenías antes. Entonces, vamos a empezar a tener unas nuevas formas de trabajo, donde habrá momentos o reuniones donde queramos hacerlo en persona y generar ese sentido de grupo, sentido de pertenencia, y seremos muchísimo más efectivos en muchas de las reuniones, más productivos, porque lo haremos de forma digital. Por tanto, yo creo que esta transformación digital es una realidad y va a perdurar. O sea, que vamos hacia un modelo mixto, no sé si 50-50, 60-40 en las oficinas. Yo no voy a decir 50-50, 60-40, porque seguro que va a venir alguien y me va a decir 90-10, 10-90. Dependerá del sector en el que estés y el tipo de trabajo. Que duda cabe que si estás en planta en una fábrica, o eres una persona que está en la recepción de una oficina, pues tendrás que ir a la recepción todos los días. Pero yo lo que creo es que no vamos a vivir los modelos que teníamos antes de forma de trabajo. Nuevamente, esta pandemia nos ha enseñado a relacionarnos de una forma distinta, a ser capaces de interactuar. Y en algunas situaciones ser más efectivos y más productivos. Yo recuerdo estar el 75% de mi tiempo en un avión. Cuando he ido a un avión, es decir, viajando, yo me tomaba un vuelo desde Miami para irme a Chile o a Seattle, cuando vivía en Singapur, para irme a Japón ocho horas o a Australia diez horas, para tener una reunión con el CEO de una empresa, que igual la reunión era de una hora y me aprovechaba para hacer otras reuniones. Pero hoy, ese CEO me dice, oye, ¿por qué no hacemos una videoconferencia? No hace falta que vengas y, además, yo también puedo ahorrar tiempo. Entonces, creo que habrá un mixto y no te puedo decir si va a ser un 50, 50, 60, 40, 80, 20. Lo que te puedo decir es que no va a ser el 100 que teníamos antes o el 90 que teníamos antes. NetApp, en cualquier caso, tiene una posición de liderazgo en entornos multicloud. ¿Cómo hacen ustedes para que cuando las empresas muevan esos datos y esas aplicaciones a estos entornos lo hagan manteniendo los criterios de agilidad y eficiencia que necesitan? Bueno, vamos a ver, por hablar en un lenguaje donde todos podamos entender. Fíjate, nuestra compañía no es distinta a la que muchos de vosotros tenéis. Es decir, estamos viviendo en un mundo que está transformándose. Y los modelos económicos, los modelos de negocio, están transformándose. Entonces, hemos sido una compañía muy exitosa durante más de 30 años, básicamente haciendo una cosa que es almacenar los datos de las empresas. No en nuestros data centers, sino en el data center de las empresas. Muchos de vosotros, seguramente, en vuestro data center tenéis tecnología nuestra para almacenar esos datos. ¿Qué ha pasado? Que muchos de esos datos, vosotros habéis decidido mandarlos a la nube a través de las grandes compañías de nube. Y nosotros, además, aplaudimos esa decisión, siempre y cuando sea la decisión que vosotros queréis tomar, por motivos económicos y por otros motivos. ¿Qué es lo que sucede? Que esa transición a poner esos datos en la nube, cuando hablamos de, vamos a poner unas fotos, vamos a poner unos correos electrónicos, son decisiones realmente no tan críticas. Cuando estamos pensando en mi core bancario o cuando estamos pensando en aplicaciones críticas de negocio, en subirlas a la nube, esa decisión ya es crítica. Es una decisión muy importante. Bueno, nosotros lo que tenemos es la tecnología, que lo que permite es correr esas aplicaciones en la nube de una forma segura, de una forma efectiva, de una forma en la que el tiempo de respuesta sea acorde a lo que yo necesito hacer. Y, por otro lado, yo tengo la tecnología, nosotros, lo que hemos hecho ha sido ser capaces de que esa tecnología que nuestros clientes tenían y tienen en sus data centers sea la misma que hay en la nube. Y, por tanto, pues, los grandes fabricantes nubes, y sé que Microsoft ha estado aquí, pero Amazon Web Service, Google Cloud, tienen partnerships con nosotros, e incluso IBM Cloud, donde esa tecnología nuestra la están usando ellos y es la que revenden y utilizan para subir estas aplicaciones en la nube. Por tanto, uno de los grandes retos que están teniendo las empresas en esa transformación digital y realmente utilizar la nube de una forma distinta es cómo realmente puedo asegurarme que mis aplicaciones pueden funcionar en la nube de una forma que sea cost-efectiva, es decir, que realmente los costos sean los correctos, que los tiempos de respuesta sean los correctos y que me dé la seguridad que yo necesito para correr mis aplicaciones. Y todo esto hay que hacerlo en un entorno, en un contexto de plena seguridad. ¿Cómo nos protegemos, cómo protegerse en un momento como el actual en el que los ciberataques están a la orden del día? Fijaros, ese tema de la ciberseguridad cada vez va a ser un tema que hablemos más. Igual que cada vez estamos hablando más del mundo de los datos. Y hago un paréntesis. Uno de los temas que más me gusta hablar en la parte de negocio, no técnicamente, digo técnicamente porque hay gente mucho más preparada que yo, y según la parte de negocio también, es sobre la inteligencia artificial, que yo siempre la quiero desmitificar, porque la inteligencia artificial la usamos todos los días, todos nosotros, de una forma natural. Y no pasa de ser utilizar datos con algoritmos y eso nos da una inteligencia artificial. El mundo de la seguridad lo llevamos viendo nosotros desde hace muchísimos años, muchísimos años. Estamos más que acostumbrados a ir a un banco y encontrarnos que el banco tiene una caja fuerte. Claro, porque si no tiene una caja fuerte igual alguien roba. Y el banco además está blindado. Y además el banco, cuando llega un coche con el dinero, viene un coche blindado y vienen dos guardias. Y en algunos países entras en el banco y hay un tío con una pistola. Y eso nos parece normal, porque lo hemos vivido toda la vida. Y hace años veíamos las películas donde llegaban en caballo con unas pistolas, entraban, pegaban dos tiros y llevaban las... Todo eso lo hemos vivido. Nos llamaba ciberseguridad. Y hoy, que volvimos en un mundo de datos y de digital, nos llama la atención que haya ataques de ciberseguridad. Yo siempre digo, los malos siempre han estado ahí. Por tanto, en la medida que nosotros vayamos avanzando en la digitalización de nuestras vidas, de nuestros negocios, por supuesto que habrá más ciberataques y habrá más gente dedicada a robar de forma digital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hemos hecho toda la vida. Protegernos, tener políticas de seguridad, tomar medidas de seguridad. Nosotros que llevamos 30 años con tecnología que lo que hace es guardar lo que nosotros creemos que es lo más preciado de las empresas, obviamente son los clientes y son sus empleados, pero son los datos. Nuestra tecnología viene en mi vida con esos modelos de seguridad. Para darse una idea, a nuestros clientes nosotros tenemos inteligencia artificial aplicada en nuestra tecnología, por lo cual si vemos que el tratamiento de los datos, la velocidad de sus datos, de movimiento de datos, o hay datos que están saliendo a sitios donde antes no salían, les mandamos alarmas para que ellos sean capaces. Y es eso en sus instalaciones. Oye, estamos viendo y monitoreando que está pasando esto con tus datos. Y obviamente lo que tienes que tener son medidas de seguridad para que sea más difícil, y esto es algo diario, que la gente pueda acceder a los datos de nuestros clientes. Y nuevamente, nosotros no almacenamos sus datos. Nosotros no somos una compañía como las compañías de nube, los Microsoft, o Microsoft, perdón, los Google Cloud o Amazon Web Service que almacenan los datos de sus clientes. Nosotros lo que tenemos es la tecnología para que la almacenen ellos o la almacenen los proveedores de cloud. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente para protegernos? Obviamente la respuesta es no. Es decir, es evidente que tenemos que seguir invirtiendo ahí. Pero he dicho que obviamente la respuesta es no porque quiero incitar a todos que tengamos una política de seguridad inteligente. Seguramente algunos de vosotros estáis invirtiendo más dinero que deberíais en protegeros, porque estáis replicando inversiones. Es decir, hay tecnología que ya tenéis que os está protegiendo de cosas que no sois conscientes. Entonces, ¿cómo activáis alguno de esos servicios? El ejemplo que acabo de dar yo, nosotros tenemos tecnología que ya va con nuestros productos y no la comercializamos aparte. Entonces, no hace falta hacer unas inversiones. Entonces, en muchas ocasiones, el tener esa... Y cada vez hay más chief security officers que están protegiendo las empresas con políticas y medidas de seguridad que ayuden, pero en general diría no, creo que hay camino por recorrer y creo que es importante tener políticas de seguridad que me permitan seguir creciendo y no que sean en decremento de la transformación digital de mi empresa. Es decir, yo no puedo parar mi empresa, mi transformación digital, por miedos. Lo que tengo que hacer es ser capaz de crear las barreras para poder seguir transformando mi compañía. Nos quedan dos minutitos y medio y tengo un par de preguntas más que quería comentar con usted. La primera, durante este foro, en varias de las mesas, hemos hablado de una cierta tendencia a la desglobalización. No sé si está usted de acuerdo o cree que no viviremos este cambio. Bueno, qué duda cabe que lo hemos vivido desde hace varios años. Es decir, lo primero de todo, yo sí que creo que no podemos vivir como vivíamos hace 30 o 40 años donde nos mirábamos, y en concreto en España, nuestro plan de expansión era salir a otras comunidades autónomas. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que vivimos en un mundo mucho más internacional. Eso es evidente y el que lo niegue, pues yo no he estado en los otros debates, pero creo que pensar en un mundo internacional, y voy a quitar la palabra global a propósito, es algo inteligente y algo que tenemos que seguir haciendo. De esas economías de escala existen, y el ser capaz de pensar en un mundo donde no solamente es mi país o mi comunidad autónoma o mi región, es algo que tenemos que hacer y es evidente. Dicho esto, yo creo que hemos tenido varios aprendizajes en los últimos años. Es decir, creo que la dependencia de un solo país en el suministro, de lo que sea, desde el punto de vista de la fabricación, de la cadena de suministros, yo no puedo tener esas dependencias. Estamos hoy hablando, y habéis tenido muy buenos debates, y yo no soy experto, pero hablamos de la energía, de las energías renovables, del cambio que estamos viendo, cómo vamos a avanzar en esas áreas. Yo creo que es fundamental el que no tengamos la dependencia que teníamos antes, de uno, dos, tres países, seamos capaces de crear unas políticas de empresa y de país, donde seamos capaces, no digo de ser solamente autosuficientes, porque eso no va a pasar, pero sí de una forma estructurada e inteligente. Y creo que Europa tiene que tener una estrategia, seguramente Estados Unidos debe tener una estrategia, Latinoamérica, el sureste asiático, y después cada una de las empresas entendiendo sus negocios. No podemos permitirnos tener el problema que hemos tenido de la cadena de suministros como hemos tenido y otras cosas. Y eso tendrá costos. Y no puedo dejar de preguntarle por la visión que hay de España más allá de nuestras fronteras. Bueno, yo como sabes he estado más de 10, bueno, llevo muchos años en puestos internacionales y globales, 16 años viviendo fuera de España, he tenido la suerte de poder vivir desde Francia, Estados Unidos, vivir en Singapur, he tenido mi despacho en Dinamarca, yo tengo mi despacho en Silicon Valley, aunque vivo en España. Mira, yo creo que, y siempre lo he dicho, yo me siento muy orgulloso de ser español y creo que tenemos un país magnífico con grandes, grandes fortalezas y yo creo que desde fuera se reconoce muchas de las cosas que tenemos en España. Muchas veces en España nos sentimos un poco víctimas, somos nosotros mismos los que nos estamos quejando. Y una de las cosas que me da mucha envidia es cuando veo a otros países donde ellos son los que presumen de su país y se sienten orgullosos y somos nosotros los que no presumimos del nuestro. Por tanto, mi respuesta es muy clara y es, tenemos un gran país, creo que tenemos grandes empresas, tenemos grandes universidades, tenemos grandes médicos, grandes ingenieros, nosotros tenemos aquí un gran chef, una persona además que es una persona en temas humanitarios best in class, por tanto, grandes directivos, ejecutivos. Así que la respuesta para mí es, tenemos un gran país del cual, desde luego, yo me siento orgulloso y espero que todos vosotros también. Vale. Pues César Cernuda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un auténtico placer charlar con usted estos minutos en Weka Basmin. Muchas gracias y nuevamente por el evento. Muchas gracias. Gracias César Cernuda, presidente mundial de NetApp. Y nosotros continuamos hablando de transformación digital y aceleración de la innovación. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.